¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Happys Café! Siento mucho la desaparición estos días, estuve el fin de semana disfrutando un poco de tiempo libre con mi prima y después de eso básicamente no me sentía inspirada y después de eso me dejó de funcionar el programa de edición así que fue un poco complicado hacer vídeo en fin, el vídeo de hoy tal y como veréis en el título consiste en darle un efecto anime a tus dibujos es una cosa que veía un montón en dibujos de DeviantArt y otras plataformas de gente que sabía ponerle un efecto a sus dibujos así como desenfocado, como brillante, que pues daba la sensación de que estuvieses viéndolo en tu pantalla como si fuese un anime me parecían una escena de anime y eso era una cosa que me flipaba muchísimo porque realmente quería que mis dibujos tuviesen ese efecto muchas veces pero no sabía cómo hacerlo y aplicaba otros efectos y no quedaba como quería y bueno, en fin, que básicamente no quedaba el resultado que deseaba y me costó bastante encontrarlo, de hecho no lo encontré yo, lo encontró mi amiga y aunque es bastante sencillo pues me costó saberlo así que aquí os lo traeré yo para que sepáis hacerlo aunque justamente el ejemplo que he hecho yo para el día de hoy no es uno que me guste mucho el resultado final pero la cosa es que quede la idea y que sepáis básicamente cómo lo hace por si sabéis de lo que estoy hablando en fin, para hacer el efecto anime antes que nada he intentado hacer una escena como de dos personajes interactuando que en mi caso serán sinicarditos porque ya sabéis que son los personajes representantes del canal no es un dibujo muy allá, lo hice bastante rápido en nada y no es un dibujo que me guste especialmente pero bueno, era algo que quería hacer en el momento para poder subir vídeo hoy así que siento si la calidad del dibujo no está muy allá creo que se puede observar bastante claramente que el dibujo está un poquito hecho con prisas pero bueno, el caso es que realmente no es lo importante para hoy porque si bien el dibujo es una parte importante para dar el efecto anime, no es lo principal ¿Recomendaciones? si queréis hacer que un dibujo parezca una captura de anime pues os recomiendo que aparezcan más de un personaje que estén interactuando porque así podréis poner diálogos debajo y así como si pareciesen subtítulos porque están japonés no sé, eso es muy gracioso también os recomiendo ponerle un fondo para que sea más creíble como que es de un anime en mi caso he puesto un... ya lo veréis, Dios que me da vergüenza y todo me daba mucha pereza dibujar un fondo así que lo que he hecho ha sido buscar una clase de anime en Google o sea, tal cual en Google Imágenes, si la buscáis seguramente la encontréis les he puesto de fondo una clase de anime y súper malo, o sea, súper cutre porque quería hacer el vídeo rápido pero es que realmente no importa porque vosotros lo haréis como queráis sí que es cierto que creo que este efecto queda mejor con escenas nocturnas no sé, a mí me parece que queda más bonito pero bueno, el caso es que ya depende de cómo lo uséis vosotros y bueno, aquí me estoy poniendo a pintar el dibujo quiero que os fijéis que he intentado hacer un estilo de coloreo parecido a los que se hacen en los animes a ver si me explico lo que quiero decir es que en los animes sombrean... creo que utilizan mucho el sombreado en multiplicar no sé si eso es lo que usarán los animadores porque evidentemente no tengo ni idea de lo que hacen pero que da esa sensación al ver el sombrero y como es que es un sombreo muy plano con las sombras siempre rectas evidentemente cada anime tiene sus diferencias y hay muchos animes actualmente que tienen un sombreo especial y súper bonito y tal pero yo quería hacer el típico sombreo súper básico de anime entonces he cogido unos colores que no tienen mucha vida tampoco porque suelen sombrear con el color más oscuro y ya está no se ponen a pensar en tonalidades así que sean más... no sé, que le den más vidilla al dibujo porque creo que no tienen tiempo para estar parándose a pensar uy, aquí quedaría mejor si tuviese un tono más rojizo y tal no se ponen a pensar eso así que básicamente como podéis ver estoy utilizando unos tonos súper súper básicos para sombrear y para hacer el brillo del pelo he puesto las típicas rayitas esas de los brillitos que son pues muy sencillos es el típico tipiquísimo que se ve en los animes y bueno simplemente quería que ayudase a transmitir el efecto aunque realmente ya lo digo que en mi dibujo precisamente no se ve muy bien el efecto pero os juro que si lo hacéis bien sale muy chulo el efecto lo que pasa es que no me daba tiempo a regrabar otro dibujo para hacer este vídeo y quería que lo tuvieseis hoy porque sé que he estado muy inactiva y que mi canal pues destaca por ser activo así que nada, si veo que no os queda claro lo que he hecho si creéis que el efecto no se nota lo suficiente lo rearé el vídeo si lo pedís y tal pero si no en principio creo que lo que es la idea se transmite así que bueno como podéis ver a Carlitos los ojos no se los hice difuminados como suelo hacer porque los animes creo que no suelen hacer eso o sea ya lo he dicho hay muchos animes en los que sí que hacen cosas más especiales pero yo quería que fuese el típico tipiquísimo estilo de anime con sombreado súper básico y no muy llamativo básicamente así que nada los brillos del cabello de Carlitos también se los puse de un color más claro y simplemente unas rayitas y bueno en fin que yo creo que básicamente transmite la idea así que espero que no os moleste mucho si no es el mejor dibujo que eche a mi vida aquí le estoy poniendo las gafitas y pronto tendremos el dibujo terminado que realmente no es una parte importante pero bueno lo digo por si alguien quería ver también y coger alguna idea está bien que los personajes estén interactuando y que tengan expresiones y tal porque al fin y al cabo se supone que quieres que parezca una captura de un anime y en los animes pues suelen estar haciendo cosas los personajes ¿no? a lo mejor si te lo curras más y haces una escena quede mejor pero yo he intentado hacerlo más simple que son dos personajes interactuando entre ellos así que bueno así es como quedado ahora veis que le cambio el fondo así que he ignorado un poco ese fondo amarillo que le he puesto bien aquí ya estamos en el Photoshop lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa porque queremos que... básicamente queremos que se pueda luego bajar la opacidad por si creemos que ha quedado un desenfoque muy fuerte entonces iremos a filtros y a desenfoque y seleccionaremos desenfoque gaussiano que es el que da ese efecto tipo anime luego cogeremos la capa duplicada y le bajaremos la opacidad y ya eso queda según el gusto de cada persona si quieres que quede como un desenfoque y un brillo muy fuerte entonces lo puedes dejar pues al 80% o 70% y si quieres que quede más sutil puedes bajarlo lo que también estoy haciendo aquí es ponerle dos barras negras arriba y abajo porque eso es una cosa muy típica en los animes la típica barrita arriba y abajo y que realmente ayuda muchísimo a transmitir ese efecto luego otra cosa también muy importante bueno realmente no es que sea muy importante pero ayuda también a transmitir la sensación de que es una captura de un anime es ponerle un texto abajo que es lo que ya he dicho antes como si fuese un subtítulo como si estuviésemos viendo nuestra serie en internet o comprada si eres una persona legal y la estuviésemos viendo subtitulada del japonés es muy típico ver las letritas ahí abajo realmente no sabría recomendaros una fuente para escribir las letras pero creo que cualquier fuente que no sea muy curvada y sin mucha forma una fuente bastante básica dará el efecto bastante bien y también os recomiendo contornearlo porque los animes los subtítulos suelen contornearlos para que se vea bien independientemente del tipo de fondo que haya en la escena en sí y bueno una vez puesto el texto realmente yo creo que ya ya está bastante claro que parece una captura de un anime como ya os he dicho justamente mi dibujo no se transmite muy bien esa sensación pero os aseguro que lo he utilizado en otros dibujos y que sí que se transmitía la sensación y quedaba muy chulo y además también lo he hecho yo muy a lo cutre porque tiene el fondo sacado de una imagen de google que es lo más cutre que puede existir pero bueno ya sabéis chicos que mi canal va siempre a lo cutre así que bueno sé que muchas personas ya os estaréis quejando porque no tenéis photoshop pero no os preocupéis evidentemente también he hecho una versión sin photoshop realmente con buscar desenfoque gaussiano online en google creo que os aparecerán varias páginas que os permiten hacerlo pero aquí os dejo una que he encontrado yo es la primera que he encontrado creo que realmente es la primera que aparece así que no me he complicado mucho la vida el efecto no es exactamente el mismo que en photoshop creo que queda un poquito peor pero bueno si no quieres descargarte photoshop creo que es lo más rápido y seguramente habrá otras páginas que también te lo hagan muy bien y también puedes encontrar páginas online donde te dejen ponerle texto a la imagen así que realmente se puede hacer exactamente lo mismo pero sin la necesidad de utilizar programas o de descargarte ningún programa así que bueno en pantalla estáis viendo el resultado final creo que se entiende lo que quería transmitir aunque esté un poco cutre el dibujo en sí y todo ya sé que está un poco cutre siento haberlo hecho con prisas pero realmente el vídeo simplemente es para que sepáis la existencia de este filtro la razón por la que los dibujos de muchas personas parecen sacados de un anime y que también podéis hacerlo online sé que muchas personas ya lo sabrán pero yo por ejemplo no lo supe hasta hace relativamente poco y me hubiese gustado haber encontrado un vídeo así que me dijese rápidamente oye si haces esto da esta sensación el efecto queda bastante chulo así que nada chicos así es como ha quedado espero que lo probéis con vuestros dibujos y como siempre me lo enseñáis en twitter porque ya sabéis que yo siempre lo veo todo así que nada espero que os haya gustado siento la falta de actividad y nos vemos en la próxima bye bye